¡Suscríbete al canal! Este juego que de verdad que aunque muchos piensen o crean que es fácil, relativamente no es fácil. ¿Cuándo te aprendes los patrones? Sí, ya es fácil. Pero cuando lo juegas por primera vez, de verdad que es un juego realmente complicado. Así que, pues antes que nada, quiero decirle que me acompañen en esta aventura. De verdad que para mí es un orgullo, un honor saber que ustedes ven mis videos, que mis videos llegan a ustedes. Y que se suscriban, ¿sí? Y me comenten, se rían, no sé, lleguen y digan cosas de lo que está pasando en el video. Así que, pues los invito a que se pasen por mi página de Facebook, ¿sí? Ahí como la pueden ver, se pueden ustedes pasar por mi página de Facebook, que se llama Jugador No Experto. Ahí como pueden ustedes apreciar. Está mi canal de Facebook y en Facebook aparezco como Jugador No Experto. También pueden pasar por YouTube, que es donde más quiero que pasen por mi canal. Y ahí está, el canal de todito y fácil. 1270 suscriptores, gracias a la ayuda de Dios y gracias a la ayuda de todos ustedes. Así que, seguimos viéndonos y qué tal si arrancamos pues con esta historia de Cockett. ¡Gracias a la ayuda de Dios y gracias a la ayuda de Dios y gracias a la ayuda de Dios! ¡Gracias a la ayuda de Dios y gracias a la ayuda de Dios! ¡Gracias a la ayuda de Dios y gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!